hola a todos qué tal bueno vengo con un vídeo que a mí me encanta bueno aparte de los avances las compras y todo esto pero voy a empezar pues iba a empezar una labor vale pero ahora creo que voy a empezar tres pero no me llaméis loca sé que tengo mucho empezado pero no sé quemada por ahí sabes entonces os las voy a enseñar las tres como he preparado y ya me contáis y también os tengo que presentar aunque muchas ya lo habéis visto al nuevo miembro de mi familia que os dejaré una fotito por aquí y os contaré luego entre labor y labor os cuento la historia de del nuevo miembro que el nuevo miembro se llama rollo vale bueno luego también os cuento por qué se llama rollo bueno la primera labor que voy a que os voy a enseñar que voy a empezar llevo años queriendo empezarla es de lanarte de la marca lanarte es el león lo he tenido en la lista de deseos de amazon infinidad de veces pero qué pasa que tiene un precio que para mí es desorbitado porque he llegado a ver hasta 50 y pico euros bueno también ha estado por 40 y pico y bueno también lo pongo siempre en la lista de deseos de cuando hacemos amigo invisible pero bueno no ha salido elegido y quiero hacerlo entonces bueno yo encontré él el gráfico y compré los hilos y la tela y como de toda la vida y ya está y la labor a ver esperar un momento que os la enseño muchas supongo que la conoceréis a ver si se queda bueno para que lo veáis mirar qué chulo mira qué chulo que se apaga bueno a mí me parece una preciosidad y bueno ya que he cogido los hilos tengo el esquema y todo yo creo que ya es hora de empezarlo me encanta y bueno este va a ser uno de los proyectos que quiero empezar vamos a poner esto y aquí tengo en esta funda que no me acuerdo de tu nombre perdóname creo que es ángela o carmen que me dijo habló conmigo y me dijo que una vez enseñó una funda de proyectos que no tenía 10 y es esta y me dijo que si podía hacer tutorial yo si estáis interesadas yo lo hago la verdad que he hecho fundas con con 10 sin 10 más grandes más pequeñas y está la parte que tiene como más profundidad y todo y no cómoda que es es que no que no lleva bien es para las que nos gusta poner bien es que el bien es súper sencillo vale lo que sí que lleva ésta se puede terminar de tres formas diferentes si os hago el tutorial porque os interese o se puede terminar de tres formas diferentes y las tres súper fáciles mirar enseño esto un poquito una es poniéndole una tira cubriéndole lo que es las las costuras de aquí que es como si fuera un bies pero es que sólo el resto resto no hay curvas ni ni esquinas ni nada otra es haciendo una costura francesa que yo lo explicaría y otra dije el otro día tres a bueno y otra es cosiendo lo del derecho y poniéndole solo el bies aquí por fuera como queráis yo lo puedo hacer pero vamos para la que nos guste el bies les voy a hacerme unas cuantas un poco más grandes para que coja lo que es el esquema estas me vienen muy bien así pequeñas porque cuando hago con el esquema con la tablet pues no me hace falta que sean más grandes pero quiero hacerme alguna más grande entonces si queréis aprovecho a ésta le puse esta esta tira porque si aquí tenéis la labor tapada lo que sea le podéis poner con frisio en el nombre del proyecto y con la misma plancha luego se borra y os sirve para otro proyecto vale y yo si queréis os hago un tutorial y así tenéis opciones de hacerla pues con bies o sin bies y no sé está no sé a mí me gusta bueno ya sabéis que yo siempre les pongo estas cremalleras que llevo años usándolas y me encantan y no sé también he pensado que con voy a hacer algún tutorial de de algún de password de algún algún bloque así facilito y también he pensado que se puede poner por delante el bloque y el plástico dejarlo por la parte trasera para ver la labor y que por delante quede bonita también puede pero bueno yo se explicaría el proceso y luego ya os explico pues cómo se puede hacer para adelante o para atrás o lo que sea además esta es súper sencilla porque no necesitáis el prensatelas de teflón ni ponerle nada porque el plástico es lo primero que se pone y nunca toca el prensatelas el plástico vale entonces creo que este es un modelo muy sencillito si queréis bueno me lo decís y como voy a hacer varias os hago el tutorial como queráis vale y bueno pues aquí tengo los hilos como veis lleva muy poquitos porque el proyecto la verdad que no es muy grande es pequeñito y he hecho lo que nos enseñó gema de tender bunis hay gemita como te echo de menos y en vez de ponerle el símbolo le he puesto con con frisión lo que es el número están ordenados por de menor a mayor vale las etiquetas estas y pues aquí tengo una hebra cortada de cada color estas anillas ya os las enseñen estas etiquetas también y bueno pues aquí pongo al ser un proyecto pequeño sólo con esto ya aquí tengo tenemos una hebra de cada no necesito ir ir sacando de de la madeja y bueno no sé yo creo que está que está facilito de hacer es pequeñito y voy a hacerlo en la ida rústica esta es concretamente a ida 16 lo voy a hacer en la ida 16 rústica esta es esta la compré en casa cenina y bueno lo que no sé es cuando lo voy a empezar pero bueno si es mi uno de mis próximos proyectos por si alguna le apetece que veáis que qué chulo es lo meto aquí todo vale el siguiente proyecto voy a empezar el kit del pajarito los pajaritos que os gustó tanto de lucas que yo creo que ya os lo he enseñado es este que os enseñe en el último vídeo de compras de my bobby que os gustó bastante no he hecho ningún kit de lucas haber pido perdón porque despiste y os dije que tenía puntos de cruz entera de medio tres cuartos no no aquí viene todos los puntos posibles que pueden traer estos esquemas y los que están en negro señalados en negrita son los que trae este patrón en concreto entonces tiene o sea cruces en te cruces a dos hebras y punto lineal a una punto y final nada más de lo de que empecé a decir que me volví loca perdonar y bueno este este le quiero empezar también sin prisa poquito a poco porque la verdad que me gusta bastante además ahora cuando pase el veranito me va a encantar estar ahí bordando nieve me va a gustar mucho este nos lo enseño porque en el vídeo anterior donde se enseñó de my bobby os enseñé los hilos y todo pero bueno este es otro de los que quiero empezar y le voy a dejar aquí y ahora os voy a contar la historia de rollo bueno rollo es un perro que adoptado todos los perros que han estado en mi casa son perros adoptados por favor adopta no no compréis perros por favor a ver es mi opinión cada uno puede hacer lo que quiera pero yo os aconsejo si estáis indecisos porque para mí es como un tráfico no deja vamos no deja de ser un tráfico tú pagas por la vida de un de un de un de un animal un ser vivo y bueno yo prefiero yo respeto a la gente que paga por ello no voy a criticar pero si tengo que aconsejar prefiero que se adopte evidentemente y bueno pues su mamá escapó de algún sitio o la abandonaron no lo sabemos y tuvo a sus cachorritos en un como un respiradero de debajo de una carretera es una carretera bastante grande una autovía y bueno unos buenos samaritanos que la vieron por ahí en medio del campo con un calorazo impresionante acudieron en su ayuda llamaron a sos rescate creo que se escribe en inglés lo pondré por aquí y tengo el vídeo del rescate que creo que también os lo voy a poner aquí para que lo veáis porque es una maravilla a mí se me ponen los pelos de punta esta gente tuvo que poner en una jaula la madre para poder entrar porque ella protegía sus cachorros por encima de todo y bueno consiguieron sacarlos fueron a una casa de acogida a los que les doy las gracias profundamente que espero algún día reunirnos y y que rollo siga viendo a su mamá ya y a sus hermanas y está en la casa de acogida se han quedado con la mamá que tiene un año y medio ya está esterilizada y con una de sus hermanitas hay otra hermanita que se ha ido para otra casa y rollo pues ha venido a mi casa y estoy súper orgullosa de la decisión que hemos tomado siempre han sido perros adoptados pero bueno mi perro zarco que es también un perrazo grande es mayor ya tiene 12 años entonces queríamos que fuera él el que se ocupara darle esa importancia de que él fuera el educador del nuevo perro del nuevo miembro y entonces hemos querido pues antes de que esté peor o más mayorcito pues traerle al cachorro de momento os tengo que decir que hoy es el primer día no le va mucho la idea pero bueno está en ello y que bueno que él le vaya enseñando pues por donde puede pisar por donde no lo que tiene que hacer donde se hace pis donde se hace popó y donde tiene que estar y donde no y yo creo que es una buena idea y ya está y aquí está ya con nosotros rollo que por cierto se llama rollo si habéis visto vikingos el hermano de ragnar el protagonista se llama rollo bueno pues ese es uno de los motivos y coincide con que el perro que sale en eulander que es del sobrino del protagonista de jamie también se llama rollo se escribe rollo con dos l's pero yo como aquí somos como somos para que nadie le llame rollo lo he puesto con una l vale rollo y por eso se llama rollo mi perro vale bueno y después de este inciso os voy a enseñar la última labor que quiero empezar aquí ya redoble de tambores creo que me he vuelto loca pero bueno bueno y el último y ya la guinda del pastel y creo que un proyecto para largo 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 plazo es es este perdonad que se vea un poco el reflejo de la luz es un heaven que me he cogido pues ahora un mes o así me encanta es de dominic davison este diseñador me gusta bastante de hecho el otro heaven que tengo también es vamos que tengo lo que estoy haciendo que por cierto he tenido que deshacer todo porque ha habido un cambio de colores bueno en fin y y es este me encanta tiene unos detalles bueno 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 mirar esa mesa a ver que nos refleje aquí con toda una merienda hay poder preparada mirar las las sillas que labrado tienen las cristaleras mirar la estantería con sus vinos esa casita de muñecas aquí bueno ahí no se ve muy bien preciosa y aquí bueno están degustando un vinito y aquí tenemos aquí a nuestro gatito un libro y preparado para para alguien que está leyendo un biombo precioso y bueno a mí me parece una verdadera maravilla pero una verdadera maravilla mirar el pavo real que chulo así que no refleje el suelo el barril eso será la banda qué bonito aquí un pajarito no sé a mí me parece nenúfares me parece que tiene unos detalles y mirar la alfombra que chula unos detalles preciosos aquí esto parece no se parece un mono supongo ser un pájaro no lo sé aquí luego aquí otro escondidito es un conejito las rosas no sé es espectacular y ahí al fondo pues los viñedos a mí me parece espectacular aquí otro pajarito espectaculares pero cuáles son las medidas pues mirar flipar 800 x 571 lo voy a hacer en AIDA 18 para que reducir no porque me guste la AIDA 18 sino para reducir tamaño y aún así es un metro un metro y pico por bueno por mucho 800 puntadas por 571 por aquí lo tenía apuntado pero no sé si lo he tirado que el caso que he comprado ya la tela no os la voy a poder enseñar en pantalla porque es enorme 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 no he cuadriculado simplemente con el frisión he hecho ahí las mediciones de arriba luego me tocará de un lado tengo que pespuntearla y bueno yo no sé dónde voy a meter este trozo de tela de verdad la tela me la he cogido en a mi shop vale vamos a encender aquí otra vez y aquí están me cogí la cajita esta que todavía no le quitan ni el precio y aquí está un hilo de cada luego tengo una bolsa guardada donde tengo el resto que es esta veis aquí tengo el resto de los hilos que lleva es de 89 colores pero claro de algunos lleva 7 o 5 o 4 así de manejas lleva también de la nueva numeración son todos cxc excepto la nueva numeración que es de amo vale y los voy a hacer así con cxc y tengo embobinados pues como veis estos no son muchos me quedan estos y estos para tener uno de cada yo lo que hago es eso el otro también lo tengo así me va genial pongo aquí uno de cada le voy poniendo estas etiquetitas que cogí por aliexpress y los voy embobinando como de toda la vida vamos y luego he cogido he cogido por aliexpress pero fui el otro día al chino y cogí esto que sabéis que lo ha usado alguna vamos lo usa bastante yoli y como yo uso los pacos pero los pacos falsos vale pero para el otro los tengo ocupados los que tengo y digo es que no voy a comprar tantos y sé que luego para guardarlos abultan un poquito y yo que no quiero que abulte mucho yo voy a probar esto entonces cada uno en total me da para 36 agujitas entonces a ver yo no soy de trabajar con tantas agujas pero bueno por si me sobra de algo yo normalmente lo que hago es empezar un hilo y hasta que no le acabo no dejo ese hilo pero bueno por si me sobra alguna iré he comprado otros dos en aliexpress o sea que tengo suficiente si quisiera poner una aguja de cada uno si quisiera coger una aguja de cada uno tengo suficiente con los cuatro pero no creo ni que los utilice todos no creo que los utilice porque ya os digo que yo normalmente cuando enhebro un hilo acabo con ese hilo al no ser que tengas en un al no ser que tengas en un cuadrante un punto solo de un hilo y enhebres y luego te sobre entonces vale y bueno estas son todas las labores que quiero empezar recordad decirme si os interesa el tutorial para que tengáis varias opciones de bolsas de proyectos vale luego de estas formas como quiero hacer algún tutorial de password más aparte del que hice de las tiras os podéis hacer una bolsa con tiras perfectamente o con hexágonos pues voy a hacer otros más esto ya aparte de aprovechamiento va a ser de bloques bonitos se aprovechan retales pero ya en tipo bloque bonito y ya os digo podéis hacer aquí el bloque que quede por delante preciosa la bolsa y por detrás ponerla lo que es el plástico vale pero bueno si queréis el tutorial de esta bolsa que no lleva a bies que se puede terminar ya os digo de tres formas diferentes decírmelo y como tengo que hacer os lo hago y bueno ya os contaré como me va con estas tres labores que hakuna matata vivir y dejar vivir cada uno a lo suyo disfrutar de lo que hagáis y hacerlo siempre todo de forma que os aporte felicidad vale recordad poneros mascarilla distancia social gel de manos vale y y y Chau.